Bueno, sistemas por reducción. Me voy a inventar uno facilito. Por ejemplo, si x vale 2 e y vale 1, 3x menos 2y es 4. Y 2x menos 4y es... no, 2x menos 4y no me gusta. 2x menos 3y es 1. Aquí no tengo ninguna x que se me vale. ¿Vale? Aquí es un método que se llama reducción. Que es, en general, multiplicar la de arriba por el coeficiente de x en la de abajo. Es decir, multiplicar esta, ambos miembros, por supuesto, por 2. Y multiplicar la de abajo por el coeficiente de x en la de arriba. Si multiplico una ecuación por un número, me queda la misma ecuación. Por 3. ¿Qué consigo con esto? Me queda 6x menos 4y igual a 8. Y 6x menos 9y igual a 3. Consigo que la x aquí y aquí tengan el mismo coeficiente y, por tanto, se puedan restar. Yo, como soy informático, no sé restar. Así que lo que hago es sumarle la inversa, la opuesta. La opuesta sería menos 6x más 9y igual a menos 3. Sumo estas dos y me queda 5y igual a 5. Con lo cual, igual a 5 partido 5, que es 1. Mágico. ¿Y ahora qué hago? Una vez que tengo la y, saco la x, por ejemplo, de la primera. Da igual si lo saco de la primera o de la segunda. La voy a sacar de la primera. 3x menos 2 por 1 igual a 4. 3x menos 2 igual a 4. 3x igual a 4 más 2, que es 6. Y x es igual a 2. Se acabó. Tanto.